¡Hola amigos del canal Random! Una semana más estamos con esta saga, y en esta ocasión se trata de la precuela. Hoy hablaremos de... La primera purga. ¡Deeeentro vídeo! Comenzamos la película con una charla, en la cual cuenta que tiene mucha rabia por dentro y que tiene que liberarla. El tipo este dice que toma drogas para reprimir esa rabia. ¡Menuda excusa, eh! Es la peor excusa que he oído en mi vida. En fin, resulta que ante el desempleo y el caos económico surge un nuevo partido político que trae consigo un experimento. ¿Legalizar el crimen durante una noche en Staten Island? Lo increíble de esto es que se forman largas colas de personas para apuntarse a la purga, a las cuales someterán a un examen psicológico y a las que se les ofrecerán 5.000 dólares por quedarse en casa. Además de una cantidad de dinero extra si salen a la calle a liberar su rabia. Si es que sobreviven, claro. ¿Qué podría salir mal? Un reportero entrevista a la tía May y a otro precursor de la purga en un croma espantoso. Si es que se nota claramente el contorno verde sobre la tía de Spiderman. Hay un grupo de gente random que se opone a la purga, que están liberados por Naya. Pero los extras están mal coordinados. Tienen los carteles arriba y en el siguiente... ¿Dónde están los carteles? ¿Los han purgado? ¡Ah, no! Que cambia el plano y están de nuevo ahí. Y no olvidemos al extra que mira a cámara que parece que quiere purgarnos. Espero que me den mi bocadillo rápido. Isaiah es el hermano de Naya y anda vendiendo drogas sin que su hermana lo sepa. Uno de sus clientes es el loco del principio. Al chalao este le llaman Skeletor y le pega un corte al chaval con una cuchilla. Lo cual no me extraña. No sé si lo hemos dicho 1500 veces. En todas las películas hay un calvo malvado. Isaiah tiene un corte cerca de la oreja. Pero cuando está en su casa el corte se ha alejado... Pues porque sí. En otro lugar, Dimitri prepara a su banda para proteger la mercancía y ordenarles que no se unan a la purga. Pero uno de ellos se hace el gracioso y le dan una buena tunda. Mientras tanto vemos que alguien desaparece de la columna para volver a aparecer de nuevo. Naya visita a Dimitri para culparle de lo ocurrido a su hermano. Ya que parece ser que estaba vendiendo mercancía suya. Y es que esta chica está en contra de que haya drogas en las calles y bla bla bla. Pero si tan mal lo ves... ¿Por qué no denuncias a la policía? ¡Estás encubriendo a un criminal! ¡Trencitas! Isaiah decide apuntarse a la purga porque su familia necesita el dinero. Y le dan la flor oficial del experimento y una caja. Dentro de la caja hay unas lentillas que grabarán todo lo que ocurra. ¿Son lentillas con disco duro? ¿Tienen conexión a internet? ¿Me encanta? Soy muy fan de que en la precuela la tecnología sea mejor que en las películas que se supone que son posteriores. ¿Qué digo yo? Que con esto te podrás conectar para ver películas de cualquier plataforma desde cualquier lugar, ¿no? A ver Pepi, yo esto de las lentillas no lo entiendo. O sea, te pones las lentillas y con eso te conectas al internet. ¿Cómo va esto? No, esto funciona pues como si tuvieras NordVPN. ¿Eh? Pues una conexión VPN. ¿Eh? A ver, una conexión VPN significa establecer una conexión segura a otro país, pues por ejemplo, no sé, Estados Unidos, y poder acceder pues a plataformas digitales de streaming a las que no tienes acceso en España. ¿Eh? A ver, ¿a ti te gustaría ver Disney Plus? Sí, que ahora está el mandarino de Lloria de ese. Bueno, pues si quieres ver al Mandalorian, lo que tienes que hacer es, te conectas por NordVPN a Estados Unidos, te creas una cuenta de Disney Plus, y listo. ¡Ay, lo ves así tan normal aunque no esté! ¡Qué guay! ¿Cuánto cuesta eso? Pues ahora mismo para Black Friday han sacado una oferta en el plan de tres años, si no recuerdo mal, en la que tienes cuatro meses gratis, y además te regalan una aplicación de cifrado de archivos que se llama NordLocker, que está valorado en 283 euros. Y tiene un 83% de descuento también. Exactamente. Vale, pues mira, en la descripción que lo has puesto ahí mientras hablabas por telepatía, ¿eh? Pues ahí tenéis toda la información. ¿Pero quién ha puesto ese link ahí? ¡Tú con tu telepatía! ¡Venga, sigamos con el vídeo! Bueno, pinchad ahí si os interesa. Bueno, volvamos. No nos olvidemos de que la herida del cuello sigue cambiando. Comienza la purga y la gente se refugia en las iglesias. Isaia se va a la calle, y Esqueletón se disfraza de Wolverine Yonki. ¿Por qué demonios el color de las lentillas es diferente? En el control de mando han recibido las imágenes de la primera muerte, y dan orden de difundirlas. Pero, ¿váis a subir las muertes a YouTube o qué? ¡Vamos a ver, tronchacepas! ¡Os van a desmonetizar el vídeo! Dimitri manda un mensaje a Naya, para ver si está bien. Aunque nosotros lo que vemos es un error en el plano detalle. Mucho preocuparte por la chavala, pero luego estás con dos al mismo tiempo, ¿eh? ¡Peinaglobos! Las calles están desiertas. Todo el mundo tiene miedo. ¡Mentira! ¡Están montando una fiesta! ¡En la calle! Estáis en un distrito un tanto chungo. Abunda la delincuencia. Esta noche la gente tiene licencia para matar como 007. ¿Y os ponéis a bailar en la calle? ¡Es que es absurdo! Pues claro. Obviamente, viene el lobezno de AliExpress y se pone a matar gente random. En este momento no sé quién es peor, si el guionista o los efectos digitales. Ahí, ahí andan. Las invitadas intentan matar a Dimitri, pero tras forcejear con ellas consigue inmovilizarlas y averiguar quién las ha enviado. Me encanta el plan de estas chicas. Eliminamos a Dimitri y... ¿Y luego qué? ¿Cómo vais a salir de allí con vida? ¡Si eso está lleno de pandilleros armados! Skeletor sigue regalando puñaladas en el Black Friday del navajazo. Y ahora sí, la gente se va de allí y se toman en serio la purga. Ya lo dijimos antes, pero esto lo confirma. El inicio de la purga se debió a un calvo malvado. ¿No me queréis hacer caso? Pues toma, han creado la purga. Isaya se encuentra cara a cara con el calvo malvado, pero es incapaz de matarle y huye. El chaval consigue esconderse, pero está herido. Entonces recibe una llamada de su hermana, la cual va a buscarlo. ¿Pero dónde vas sola y desarmada? Bueno, pues obviamente caes en una trampa. Aunque claro, ¿cuánto tiempo ha estado el tío este ahí dentro esperando a que pasara alguien por allí? En fin, la chica consigue escapar, pero la atrapa el calvo malvado. Y al final es Isaya quien la rescata. Pero vamos a ver, alma de cántaro, se suponía que tenías que salvar a tu hermano, no él a ti. Dimitri usa a las chicas que intentaron matarle para tenderle una trampa al que le traicionó, así que se toma la justicia por su mano. ¿Aporta algo a la película el hecho de que las chicas intentaron matarle y que luego mate él a sus antiguos compañeros? Pues no, no aporta absolutamente nada. Es una escena de relleno. El camión de los helados embiste al vehículo de Dimitri, y cuando se recuperan presencia un tiroteo que... ¿De dónde ha salido toda esa gente? ¿Si hace un momento no había nadie ahí? Dimitri elimina a los purgosos, y encuentran en los cadáveres unos tatuajes que indica que son unos mercenarios. Cuando regresan a la iglesia se encuentran con que han asesinado a todo el mundo menos a dos de sus amigas, y a... ¡Hola, soy Samuel L. Jackson! ¡Suscríbete ahora para conocer la iniciativa Canal Random! Naya decide que lo mejor es protegerse en su apartamento. Pero, ¿por qué no os lleváis el rifle que está sobre este cadáver? ¡Que no muerde! ¡Y es gratis! La tía Mei descubre que han enviado mercenarios, y le explican que es necesario que muera mucha gente en la purga para que se aplique a todo el país y acabar con la superpoblación. Aunque lo que realmente buscan es acabar con los más desfavorecidos. Se supone que los mercenarios localizan a los participantes por el implante que lleva cada uno en su brazo. Pero, ¿entonces? ¿Por qué no localizaron a Isaiah cuando pasaron junto a él? Isaiah y compañía consiguen huir de un purgoso y llegan hasta su casa. Pero, incomprensiblemente, cierran la puerta y listo. No les ponen ni muebles detrás para proteger la entrada ni nada. Dimitri quiere defender su barrio, y nosotros queremos ver si sois capaces de encontrar el error de esta escena. ¡Música de Tetris! ¡Eso es! Eran tres, pero ahora hay cuatro. Además, la de la capucha está delante de uno de ellos. ¡Es que no me lo creo, tío! ¿Cómo es posible que lo hayan hecho tan mal? Además, tenemos una duda. ¿Esta cabeza que vemos ahí? ¿Será de alguien del equipo técnico de la película? Dejad en los comentarios si creéis que lo es o no. La tía May no está conforme con que hayan enviado mercenarios, así que la llevan a la zona de la purga y la matan. En ningún momento vemos cómo la capturan y se la llevan de allí. Pero bueno, es su cultura y hay que respetarla. Aparece Dolores, que es otra de las supervivientes de la iglesia. ¿Y cómo ha llegado ahí? ¿Qué pasó con el loco que estaba a la entrada? Dimitri y su banda tienen uno de los auriculares de los mercenarios y saben dónde están atacando, así que acuden a rescatar a sus amigos. A este le disparan a la altura del pecho y la bala le da en... ¿La pierna? ¿Ha entrado la bala por la ventana y luego ha bajado hasta su rodilla? Uno de ellos protege al que está herido con su cuerpo, pero... ¿Dónde está su pistola, eh? Dimitri llega en el momento que sus vecinos se han quedado sin munición. ¡Vaya, casualidades random! Pero, ¿para qué os llevasteis tantas armas si a la mayoría los estáis matando con machetes? Llegan a las torres donde vive Naya y allí se encuentran con un ejército, pero aparecen unos drones y acaban con la banda de Dimitri. Naya y el resto ven desde la ventana como llegan los mercenarios. Pero, ¿por qué está destrozada la ventana? ¡Falta una escena en el montaje de la película! ¡Error épico! Dimitri se despide de su compañero Seven y se dirige hacia las torres a enfrentarse al ejército, en plan Rambo de AliExpress. Los soldados van planta por planta eliminando a todo el mundo. ¡No va a quedar nadie que pague la comunidad! El Rambo de AliExpress se encuentra con varios soldados y pelea contra ellos, cayendo por una escalera y disparándoles con un arma que encuentra en el suelo que... ¡Pero de dónde ha salido ese arma! ¡Si ahí no había nada! Dimitri sigue avanzando y... ¡Eh, tú! Dimitri, escúchame, hombre. ¿Por qué no le has quitado el chaleco antibalas a alguno de los soldados para ponértelo? ¡Jarambute! En fin, ahora se le ocurre cortar la luz y consigue eliminar a la mitad de los mercenarios sin que ellos le vean. No sé, ¿será que él ve en la oscuridad y el resto no? Bah, da igual. Los soldados consiguen entrar y Naya y compañía se defienden, pero cuando están a punto de morir llega Dimitri. ¡Oh, vaya! ¡Otra casualidad! Ya no sé ni por qué me sorprendo. Los mercenarios los han acorralado y van a dispararles... ¡Un cohete! ¡Pero qué locura es esta! ¡Andáis a cinco metros de ellos! ¿Qué creéis que pasará si les pegáis un bazocazo? Pues que saldréis todos volando por los aires a esa distancia. Y yo que pensaba que los mercenarios iban a ser listos y resulta que son idiotas, como todos los personajes. En otra casualidad más, aparece Skeletor justo cuando van a lanzar el covetazo y elimina a varios soldados. Así que aprovechan la distracción para tirar Z4 y Dimitri consigue que estalle tras dispararle. De repente se ha hecho de vía y termina la purga, casualmente cuando ya han acabado con los mercenarios. Nada forzado, ¿verdad? Al final, parece que Dimitri ha salvado a muchos de sus vecinos y se prepararán para luchar en el futuro. Acaba de terminar la purga y se ponen a jugar en los columpios y a jugar al baloncesto como si no hubiera pasado nada. Ya se les ha olvidado todo. ¿Que tu padre ha muerto esta noche? Pues me la sopla. Fin. Este vídeo lo hemos montado en nuestro canal de Twitch, Pimpinelo Canal Random, en el cual editaremos cada semana el errores de películas de los sábados. Así que, si queréis saber cómo montamos nuestros vídeos, hacernos alguna pregunta, proponernos alguna película para hacerle errores o simplemente ver gameplays o hablar con nosotros, aquí os dejamos la programación semanal para que podáis pasaros a vernos y si os gusta, podéis seguirnos, que también es gratis. Recordad que si os ha gustado el vídeo, dadle un like y si no conocías el canal, suscríbete ahora, que es gratis. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!